¿Qué tal alumnos? Vamos a hacer un vídeo de Hero Bumps. Rápidamente, cogemos por aquí el teléfono móvil. Vamos a ver nuestro pase de batalla, no, nuestro camino de trofeos. ¿Veis? Estamos en un punto álgido de la partida. Tenemos unas cartas comunes para desbloquear, a ver qué nos sale. Vamos a tirar, vamos a ver qué pasa. Puntos de refuerzo, puntos de refuerzo. No nos toca un personaje nuevo, bueno, vale, puntos de refuerzo. Vale, me vale también, puntos de refuerzo. No está mal. Mira, como te decía, estamos a punto de llegar a las 2.500 copas, 2.500 trofeos, que nos sirve para desbloquear el nivel Centurión 3. ¿Y el objetivo del vídeo? ¿Adivina cuál es? Seleccionar nuestro mejor mazo para intentar hacer Centurión 3. Vamos rápidamente para allá. Voy a explicarte, como siempre, a medida que avanza la partida, qué es lo que estoy haciendo para que tú también entiendas cuáles son mis trucos, mis técnicas y puedas aplicarlas en tu gameplay, en tu partida, en tu crecimiento dentro de Hero Bumps. Nos toca emparejarnos contra un mexicano, Grimes Lexi. Vamos a ver qué tal, compadre. Mucha suerte también para ti, para mi rival. Juego limpio entre todo. Como podéis ver, parto en el tablero con una cierta ventaja. Tengo un poquito más de vida porque he seleccionado personajes que tienen algo más de vida. No quiere decir que esto tenga ventaja global. Simplemente tengo un poquito más de vida, puede que ellos tengan más ataque, me hagan más daño o más habilidad. Al final aquí se trata de un equilibrio entre salud, daño y habilidad. Le toca a mi rival. Me ha hecho bastante cupi. Veo que este es un personaje peligroso, este pequeñito rubio que se ha quedado en el centro. Es bastante peligroso. Voy a ver cómo me lo hago para dar golpe a estos dos y quitarles tres. Tres puntitos, tres golpes. Tres hits, no está mal. Aparte, ya sabéis que mirada del pelo verde me hace recuperar salud al final de cada tirada. Así que es una maravilla. Vamos a intentar hacer daño al menos a esta de aquí porque creo que es un rival bastante fuerte. ¡Paz, paz, paz! Bien. ¡Uh, seis hits! ¡Qué pedazo de tirada es eso de red! ¡Diez hits! ¡Diez hits! Lo consigo superar a diez hits. Maravilla, ¿eh? Maravilloso. ¡Maravillar, Dido! ¡Uh, qué leche me ha pegado! ¡Qué leche me ha pegado el panda, tío! Nunca había jugado con el panda. O sea, vaya leches pega, colega. O sea, bueno, bien. No desesperemos. Estamos perdiendo la partida de momento, pero vamos a intentar dar un cañonazo fuerte porque este es uno de mis personajes más fuertes. ¡Paz, paz! No lo he aprovechado demasiado bien, ¿vale? ¡Uf, uf! Bueno, partida difícil, dura. Un rival rocoso, sin duda. Tiene muy buen combo de personajes. El panda no le conocía personalmente y creo que es un muy buen personaje. Pero ya te digo, no me rindo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo por todos los medios. Por tierra, mar y aire. Lo tengo difícil, lo reconozco. En este punto de la partida la experiencia me dice que no estoy cerca, ¿vale? Estoy más o menos lejos. Voy a poder alzarme con la victoria. Pero bueno, vamos a por ello. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Me toca turno. Me acaban de matar a mi segundo personaje. Me quedo solo con los dos personajes en el tablero. Tengo que aprovechar muy bien esta tirada, ¿vale? Es uno de los puntos graves. Voy a intentar rebotar aquí. Bueno, me puedo quitar este de en medio. Vale, vamos a intentar hacer esto, ¿vale? ¡Ah! De golpe. No llegué a pegar el de abajo. Pero es que no era capaz de hacer más. O sea, creo que he dado el golpe perfecto para la ubicación que tenía y el tipo de ataque que podría efectuar en este momento. Vamos a ver ahora porque tengo ocasión. Vale, tengo el brazo. Tengo ocasión. Estoy casi muerto. Estoy casi muerto. No, no, no lo sigas, no sigas. Para, vale. Tengo ocasión de por lo menos quitarme de en medio a este panda y a partir de ahí vamos viendo porque no está siendo fácil, ¿vale? Pum, me lo quito de en medio. Me lo como, le pego con el brazo, le escupo. Vale, el panda está afuera, pero realmente no lo tengo fácil. Tengo dos rivales muy rocosos. Tiene un poco más de salud que yo, pero es que tiene la tirada, ¿vale? La ventaja. Me acaba de matar y estoy muerto. Directamente el personaje que me queda no tiene prácticamente capacidad de ataque. Así que tengo un caotécnico. Yo voy a jugar la partida hasta el final. No voy a rendirme. No me apetece rendirme. Pero es cierto que tengo un caotécnico. No, no es problema, ¿vale? Como ves, unas veces se gana y otras veces se aprende. Ese es el criterio que debemos aplicar en este y en todos los videojuegos. Vamos a intentar dar un par de golpes últimos, pero por costarnos el gustazo y ya está. Yo ya he perdido. Ahora me coge y me peina, ¿vale? Profesor R acaba totalmente en el barbero y la peluquería. Me ha peinado, me ha aceitado y casi, casi me ha dejado, vamos, con la lengua afuera. No pasa nada. D de derrota. Pero mira, vamos a echarnos otra partida, ¿eh? Yo confío bastante en mi combo, por la razón que sea. No siempre se puede ganar, porque entonces esto sería jauja, directamente jauja. Bueno, vamos a echarnos otra. A ver qué rival tenemos. Oye, enhorabuena para mi rival mexicano. Un fuerte abrazo desde España, ¿eh? Y para todos los, la comunidad mexicana que sigue al canal de Profesor R, que sé que esos son los cuantos, los latinos. Vamos a por Ham, ¿eh? Que está también en el umbral de las 2.500 copas. Tiene un poquito más que nosotros de copas y muy igualada la partida. Tiene personajes que me van a hacer daño, ya de la mano te lo digo, no va a ser fácil. Poco a poco nuestra cuenta crece y eso también significa que el nivel de nuestros rivales es mayor. Estamos enfrentando dificultades. No he hecho un mal primer ataque. He hecho un ataque primero bastante digno. Vamos a ver, porque este me puede reventar, ¿eh? Es bastante dañino. No lo ha tirado tan bien. No se ha lanzado un buen ataque para mi gusto, bajo mi punto de vista, mi humilde opinión. Voy a intentar, ¿qué me queda? Dar a este y que se rebote con mi otro compañero para que entre los dos le hagamos más puntos de daño, ¿vale? Le hemos hecho bastante pupi. Bueno, ya veis que le hemos quitado prácticamente la mitad de su vida. Le toca tirar al gatito. Fijaros qué habilidad tiene el gatito. El gatito puede hacer que su rival, su compañero más próximo, se ha disparado. Me ha matado, ¿eh? A la sanadora. Así que te puedo decir que tengo una partida complicada también, ¿eh? Muy complicada. Muy, muy complicada. Le está con bastante daño con este ataque. Buen ataque del profesor. Buen ataque del profesor. Muy buen ataque. Pero ya te digo que a pesar de que voy ganando, sé que lo tengo muy complicado y sé lo que te digo, ¿eh? Conozco bastante bien en este caso a los personajes del rival y no va a ser nada sencillo. Vamos a intentar darle aquí un par de golpes. No está mal, ¿eh? Me ha salido un buen ataque. ¡Qué buen ataque me ha salido! ¡Qué buen ataque me ha salido! Yo he estado a punto de eliminar a dos de los suyos. Si me hago ese doble kill, lo tengo ganado. No lo he hecho. Entonces, hay que seguir compitiendo. A ver. Me ha hecho pupu. Vamos a ver si sacamos el doble kill aquí, ¿eh? Yo creo que sacamos aquí el doble kill tranquilamente. Sí, sí. Está hecho. A ver si hacemos un poco más de daño. Un poquito más de daño. ¡Vale! Buen ataque. Doble kill de Profesor R. Fuera. Doble baja. Ahora sí que creo que les puedo tener contra las cuerdas. Lo mismo que te he dicho, que era una partida bastante comprometida porque son buenos rivales. Yo creo que la ya la tengo, ¿eh? Mira. Vamos a mediopeinarle. Este me le cargo. Muy sencillo, ¿vale? No hago la doble kill, pero lo tengo perfilado. ¿Eh? ¿Vale? Ya la tengo. Ahora simplemente va a haber un intercambio de golpes. Él me va a devolver un par de golpes. Con mucho me va a dar dos. No da para mucho más. Dos tiradas. Y en dos tiradas le tengo eliminado. ¡Ojo! 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 Que me ha hecho una muy buena. ¡Ojo! Que me ha hecho una muy buena. Tengo miedito. Voy a ver si me le como y revolto. Se me está complicando. Se me está complicando, gente, ¿vale? Se me está complicando. A ver si soy capaz de que me vuelva a pegar. Si me vuelve a pegar... Le tengo. Ya está, ya está. Ahora le voy a dar. ¡Boomba! Me dame la sísmica y me de cargo. Menos mal, menos mal. O sea, ¿qué personaje que es tan complicado este último que nos ha tocado? Ha estado a punto, a punto de ponerme así contra la lona. Pero bueno, nos lo hemos hecho. Victoria. A ver cómo nos quedamos en el camino de trofeos. ¡Oye! ¡Lo hemos pasado! No hemos conseguido el objetivo del vídeo. Mira, me permiten comprar una oferta. Me dice que me dan... Claro, 30 euros. Claro, hay que gastarse los 30 euros. Me vale 7 veces casi más. Es 170% del valor adicional. Pero no lo vamos a comprar. Vamos a ir humildes. Lo que sí que voy a hacer es, primero, desbloquear esta recompensa. Pues porque seguramente sea oro. ¿Vale? Que me viene siempre bien para poder subir la cuenta. Y por aquí tenemos el pase. El pase de trofeos. El camino de trofeos. Y sí, ahora sí, ¿eh? Para cerrar el vídeo vamos a desbloquear juntos, aparte del nivel de Centurión 3, este nuevo personaje caballero. Vamos a ver. ¡Uuuu! ¡Cómo que se pasa! ¡Au! ¡Caballero! ¡Carga heroica! Su ataque es un épico. El caballero tiene ataque extra según la distancia que recorrió en su turno. Cuanto más recorre dando golpes... ¡Bomba! ¡Más daño! ¡Qué bueno el caballero! ¡Es un épico! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Así que hasta aquí yo creo que este vídeo en donde vamos haciéndonoslo cada vez mejor. Aquí le tenemos al caballero. Vamos a ver el vídeo de funcionamiento que nos permite recoger gemas gratis. Siempre tienes que mirar estos vídeos. ¡Qué bien está! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Wua! Caballero, caballero. Bienvenido al equipo de Profesor R. ¡Lo dicho! Like si te gusta el vídeo. Suscríbete. Dale a la campanilla para estar atento. De todas las notificaciones, como bien sabes, todos los meses hacemos sorteos, tanto en el canal de Miss Brawler como en el mío. Así que no te lo pierdas y ganas recompensas para poder pasar por las tiendas de tus videojuegos favoritos. Síguenos también por Instagram, TikTok y Twitter. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!